Nosotros hemos estado trabajando en los tres departamentos, en Tupungato, en Turultaña, en San Carlos. Voy a mencionar los trabajos que hemos estado haciendo en Paredita, en San Carlos. Se desbordó un desagüe de riego que también lleva a desagües pluviales, afectando un barrio en las paredes. Estamos trabajando ahí con una máquina y dos operarios de un camión. Estamos tratando de desembancar ese colector para que el agua escurra y que no afecte a la gente que vive ahí, en ese barrio. En Tunudán y en Tupungato también hemos estado trabajando en el arroyo de las Tunas, que atraviesa la ruta 89. Hemos estado trabajando porque se desbordó margen izquierda, después margen derecha. Hemos estado reforzando la defensa que tenía el río, que ya habíamos hecho. Ahí ha estado trabajando una topadora, también dos operarios. Hemos llevado también una excavadora. Y el río Tunudán también se ha desbordado. El río Tunudán está trayendo en este momento tres veces más de caudal que el caudal ordinario, que solía traer 30 metros cúbicos, está trayendo alrededor de 100 metros cúbicos segundos. Hemos trabajado en dos lugares puntuales, en Campo Los Andes, que se desbordó a margen izquierda. Hemos llevado una máquina para trabajar en defender esa zona que se ha desbordado. Y también en el cruce del río con la ruta 40, también se desbordó. Eso fue una situación de urgencia que tuvimos que atender. Y bueno, hemos estado trabajando también en conjunto con la gente de Vialidad Provincial, que es algo habitual, pero es importante destacarlo. Nosotros siempre trabajamos en conjunto con ellos. Los ríos tienen su sección normal, habitual, digamos. Que en los últimos años, el agua no ha ocupado toda esa sección, pero ahora sí los ríos vienen a pleno, entonces la contención sería que cuando vienen llenos, por ahí tienden a desbordarse por algunos lugares. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer nosotros, ir a asegurar esas márgenes.